hola a todos y todas ha llegado el día en el que me han traído la placa o botón de oro acaba de llegar el cartero vamos a abrirlo a ver que se cuece a ver qué hay dentro venga vamos a abrirlo a ver si funciona el cúter este que me parece que se queda un poco pillado tenemos así madre mía que no estoy nervioso pero para nada vamos a ver vamos a ver vamos a abrirlo del todo y totalmente tranquilo son 10 años de trabajo intenso realmente pues aquí estamos enseñando el botón de oro o la placa de oro deciros que realmente no es de oro gracias a vosotros por haber estado siempre ahí y haber confiado en mí llevo más de 10 años ayudando a estudiantes de todo el mundo de primaria secundaria bachillerato y acceso a la universidad sin vosotros este hito no podría haber sido posible madre mía mirad viene una nota aquí la voy a leer a ver qué pone directamente de youtube lo has conseguido una misión un canal y una cosita más un millón de suscriptores enhorabuena pues muchas gracias puede que al principio tuvieras poca audiencia pero has conseguido que tu pasión tu creatividad y tu mensaje calen ahí me voy a emocionar y todo calen en la vida de personas de todo el mundo además con tu contenido ha sido enriqueciendo el día a día de esa comunidad que ha forjado poco a poco para celebrar este logro queremos concederte el premio de creador oro esperamos que este galardón te recuerde lo importante que eres para muchas personas que me han hecho en este despacho que he hecho en este despacho que he estado en este despacho grabando mientras que las demás personas estaban por ahí pasándoselo bien pero bueno lo que más me satisface es haber podido ayudaros venga vamos a seguir para celebrar este logro queremos concederte el premio de creador de oro esperamos que este galardón te recuerde lo importante que eres para muchas personas cada día con cada vídeo y cada nueva idea redefines la forma de crear y ver contenido es todo un privilegio poder formar parte de tu trayectoria y estamos impacientes por ver tus próximos avances atentamente ni el mohan director de youtube me ha escrito directamente el director y valga el juego de palabras de youtube pues muchísimas gracias venga vamos a ver el botón es inmenso increíblemente grande yo creo que es dos o tres veces más grande que el botón de plata vamos a ver le vamos a quitar aquí el plástico madre mía mirad podemos aprobar matemáticas for passing por haber pasado un millón de suscriptores youtube mirad qué bonito qué maravilla y todo esto reitero es gracias a vosotros sin vuestro apoyo sin haber estado siempre ahí apoyándome esta placa no la habría conseguido reitero muchas gracias a todos y todas por haber estado siempre ahí un fuerte abrazo os llevaré siempre en mi corazón mirad qué placa más bonita mirad qué maravilla qué barbaridad qué es esto qué maravilla for passing podemos aprobar matemáticas por haber pasado un millón de suscriptores youtube un fuerte abrazo a todos y todas nos vemos en el siguiente vídeo